Estás esperando a alguien Hola sentada sobre colchones rotos Sabes bien cuál será tu compra Tabaco, drogas y alcohol Tabaco, drogas y alcohol Estás esperando al hombre Estás esperando al men Me llamo a mí y me siento sucia Pido un taxi para volver ¿Qué estás esperando? Hola dibujas sobre cartones rotos Solo se perseguirá tu sombra Cualudis, drogas y alcohol Tabaco, drogas y alcohol Pido un taxi para los dos Dormiré la siesta Me fumarán, me fumaré las horas Los días serán cortos Solo porque te amaba Tabaco, drogas y alcohol Tabaco, drogas y alcohol Tu padre nunca lo vio Y veo un taxi para los dos Tabaco ¡Aquí caro! Tabaco, drogas y alcohol ioxidas, drogas y alcohol Nunca lo vio Así caro, drogas y alcohol